Saluda Juan, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes muchachos, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bien, gusto de escucharte. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, me alegro. Y enseguida va a estar la presentación de la carrera que organiza el Olimpia. Bueno, hemos estado tratando de no hacerse la vuelta internacional. Hemos suplido los dos fines de semana que tenía asignado el club Olimpia. Y bueno, creo que va a ser muy buena. El domingo, así, la carrera Cuatro Puentes es muy buena. Ahora el domingo está con cuatro etapas. Y bueno, creo que salga muy bien. Y ahí vamos a pasar al día 6 de marzo. Porque la mayoría de muchachos, nosotros teníamos el 13, la terminación con la vuelta de la bebida. Pero bueno, hay muchos equipos que querían ganarse unos pesos, los ciclistas y todo lo demás. Tanto en la Vuelta de Provenida en San Luis como en la Vuelta de Mendoza. Así que el 6 de marzo terminaría la temporada nuestra. Pero sabiendo que mañana vamos a finiquitar la Vuelta a Argentina, al Campeonato Argentino. Que nos toca, que lo hemos pedido nosotros allá hace varios meses. Y bueno, y también hoy nos han ofrecido hacer panamericanos en San Juan, en Argentina. Porque le tocaba a Uruguay. Y Uruguay está muy complicadísimo con todo el tema de la pandemia. Y ha desistido, parece, de hacer panamericano. En la cual viene a hacer la asamblea anual de la UCI. Que estaría, si nosotros queríamos el panamericano, vendría el presidente de la UCI. Departier y todo lo demás con la elección de la autoridad de la COPACI. Que es todo la panamericana. O sea que, bueno, sería un poco compensar, diríamos, lamentablemente, estos años que venimos complicados entre el ciclismo y el COVID. Que uno sabe, tenían prácticamente todo, Juan, delineado, preparado, trabajado, aceitado. Pero bueno, la pandemia no respeta nada y no perdona nada, ¿no? Hay una política que ha seguido el gobierno de la provincia, que es cuidar al ser humano, ¿no? Quizá en otras provincias, hoy tenemos, haya muerto un colega de ustedes, Ricardo Olivero, en Mar del Plata. Y bueno, el gobierno perdona, la pandemia no perdona. Y nosotros, bueno, cuando siempre teníamos dos cosas que nos señalaba el verano a nosotros. Que la Fiesta del Sol y la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Así que, cosas que no hemos podido hacer. Bueno, vale más, a veces, que nos quede con gusto fósforo de haber realizado, no haber realizado, no haber realizado la Vuelta de San Juan. Pero yo quiero aclarar una cosa, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué se hacen una etapa, hacen cuatro horas, cinco, están cerca, hacen una vuelta provincial? No se puede hacer porque nosotros estamos inquietos con una categoría a nivel mundial, a través de la UCI. Nada que sea vuelta se puede hacer para no perder la categoría. Si esta pandemia no deja afuera, en la cual podemos llegar a la normalidad, ahí volvemos a retomar la categoría a nivel 100. Si lo hacíamos a nivel, perdíamos la categoría, iríamos como saluda a 2.2, como la que hicimos en 2009, cuando ganó el Chino de Saldaño, ¿no? Es así, Juan. Bueno, contanos un poquito de lo de esta tarde, noche, por decirlo de una u otra manera. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, primero para decirle un buen año, Juan, y después, para que no pase desapercibido, pasó muy rápido lo que dijo. Es decir que el campeonato argentino de ruta, el que siempre se lleva adelante después que termina la temporada de ruta en San Juan, y siempre se habla de abril, mayo, se puede desarrollar en la provincia de San Juan. No, originalmente está todo embosador porque hay que acordarlo con la FAPID, ¿no es cierto? O sea, pero está bien, pero no hay sedes, porque siempre comienza... Carlos, estás muy retirado del micrófono. Ah, a ver, no, a ver, ahí me escucha mejor. Dale, Pablo, un poco más. Ajá, digo, ahí le vamos a darme el retorno, el mejor retorno, Juan. Digo, con respecto a que siempre comienzan a aparecer sedes o se tiran nombres de lo que pueden ser, pero hoy lo más firme puede ser San Juan, entonces, para algún argentino de ruta. Sí, es que nosotros ya creíamos que a esta altura ya no íbamos a tener pandemia. Bueno, y estamos involucrados en la pandemia, con nuevos bichos que nos acosan, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a tratar de... ¿qué se va a hacer? Se va a hacer. Ahora, hay una fecha estratégica que el 18, 19 y 20 sería hacerla, después que termine el día 6, hacer una carrera en la cual no dejemos a los corredores, sobre todo particularmente de San Juan, que nos vayan a representar en ese campeonato, tener la posibilidad de no tener un parate, ¿no? Bien, bien. Así que esa es una. Y la otra sería 1, 2 y 3 de abril, porque originalmente también estamos todos con cosas inciertas. Está el campeonato juvenil en La Rioja, que está en el 18, 19 y 20, también cuando es la que queremos ser nosotros. Vamos a ver este fin de semana, ya que finiquitemos con la gente, porque también los riojanos están en duda de poder hacer el campeonato y no lo han tratado esta mañana, también en San Juan. Más allá el panamericano se hace los infantiles en San Juan y el autor del Vigicón. Estamos por todos lados acosados. Bien, bien. Está bien, entonces, bueno, es que, Juan, usted lo dice, ¿no? ¿Cómo así? Tirando la información. Y no deja de ser importante, es decir que, de acuerdo a la situación y a todo esto que nos tiene de esta manera incierta lo que es la pandemia, San Juan se puede convertir, entonces, en sede del campeonato argentino de ciclismo juvenil que se iba a desarrollar en La Rioja. Si La Rioja dice que no, San Juan puede ser el que lo organiza. No, no lo han ofrecido esta mañana. Está bien, bien. Pero puede, 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 o sea, la sede puede ser San Juan. Inmediatamente, el campeonato argentino en ruta, SU-23, Elite, en damas y en varones, también se desarrollaría en San Juan, más adosándole lo que es la renuncia, tal vez, de Uruguay, en el cual hoy se la está viendo muy fea como para organizar el panamericano, y que automáticamente aparece San Juan. Ya ha determinado que se va a ser Punta del Este, yo no conozco Punta del Este, pero desde que me inviten para ir allá, es justo. Bueno, los uruguayos dirán, no, allá Juan nos atiende bien en San Juan, vamos para San Juan. Acá, bien claro, nosotros tenemos la responsabilidad de los mayores, ya sean en el ITSU, 23 y damas, el campeonato argentino. Ajá, bien. Y los otros dos ofrecimientos, los juveniles argentinos, y también los panamericanos, bueno, hay que encontrar las autoridades de San Juan, que son los que te autorizan el comité del COVID. Sí, 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 está todo perfecto, está todo perfecto. Vos date cuenta que, bueno, está el fútbol y el ciclismo que tienen actividades, y otras disciplinas que no están teniendo actividades, bueno. Bueno, yo lo voy a confirmar, porque si no, usted no lo hubiera tirado así por tirarlo. ¿De qué cosa? Yo lo voy a confirmar, digo, usted no lo hubiera tirado así por tirarlo. Y está bien que se mire siempre, siempre a la provincia de San Juan. Estás listo, hoy andás mal con el asunto. No, no, pero está, está bárbaro. No, con el retorno. Ah, usted me escucha mal, usted me escucha mal. Sí, sí, a veces no, no, te tengo que contestar al tonto. Ah, bueno, bueno, listo, entonces, debe ser el micrófono. A ver. Bueno. Bueno, Juan, nos reencontramos en un rato, entonces, para lo que es la presentación, y por supuesto, bueno, un poco en detalles de todas estas cuestiones que seguramente tendrás reuniones también con parte de gente de la Secretaría, con la NEPAES y demás, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, acá es todo para uno y uno para todo. Es que sí. Creo que, creo que es importante, bueno, que nuestra actividad, el año pasado decimos 12 carreras, ya hemos hecho 12, esta es la 13, y cuando termina el Chicho Bertolosi será la 14. Entonces, hemos aumentado, cuando siempre vamos a tener 17, 18 carreras en el año, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, esperemos que el año que viene estemos en otra situación, y bueno, creo que va a ser muy importante la pasión de los sanjuaninos que el ciclismo, donde hemos encontrado en la llegada de las carreras, el autódromo, una cosa importante, seguridad, importante en todo lo que es el desarrollo deportivo de los 4 kilómetros de 200 que tiene el autódromo del Villegún. Bueno, estamos, bueno, contentos porque realmente estamos, y bueno, vamos a acompañar a la gente. Yo un poco soy el de la idea de lo que pasó en la Cuatro Puentes cuando estaban diciendo, ¿y qué hacemos? Y bueno, le digo, hagamos una carrera que hace mucho que no se hace, y bueno, surgió la Cuatro Puentes, y en esta carrera iba a ser una carrera de dos etapas, y yo digo, no, siempre la Vuelta San Juan ha sido con nueve etapas que el Giro del Sol, el Giro del Sol tuvo tres etapas que hagan cuatro, bueno, y así va a salir, y creo que va a ser una carrera muy linda, importante, y además vamos a tener la crono de cortita de cuatro kilómetros de 200 con la Vuelta del Circuito del Villegún. ¿A qué hora es la presentación? A las 18, porque está el partido de Argentina a las 20. Exactamente. Un abrazo, Juan, como siempre, muy gentil. Un abrazo, chicos, que anden muy bien, y nos estaremos viendo. Bueno, gracias, así va a ser, un abrazo. Hacemos una pausa, dos minutos de la hora 17, a la Vuelta mucho más aquí en Línea de Cuatro, aquí en el aire de la Red de Medios. ¡Gracias!